Y las autoridades identifican a la mujer que fue hallada muerta al interior de un cilindro en Vía El Salvador. Se trata de la joven Marisol Estela Alba, de 25 años, procedente de Cajamarca, quien estudiaba en un instituto privado. Su prima fue quien la reconoció en la morgue central de Lima. Se supo además que sus padres estarían arribando a nuestra ciudad en las próximas horas. El caso está en manos de la Fiscalía Provincial de Turno Penal Permanente de Lima Sur.